Llevo un vicio espectacular en Anime Fighter Simulator Y ayer, fuera de cámara, después de grabar el vídeo que visteis ayer mismo Estuve farmeando un montón, de hecho varias horas, con algunos de vosotros, con suscriptores Estuve jugando, consiguiendo un montón de gains, abriendo un montón de estrellas Y... no os quería espolear, por eso os he puesto mi cara, así de grande, gigantesca Mira que guapo soy Pues, he conseguido, no un nuevo mítico Sino el equipo completo de míticos de All Might, de la zona de My Hero Academia Espectacular, o sea, de verdad, en una hora, más o menos, o así, conseguí los 5 míticos Y, bueno, pues me hice el equipo completo, guapísimo Alguno me decía, mía, solo un mítico, yo tengo 3 Y ahora que chavales, ayer conseguí los 5, el equipo completo Sí que es cierto que más adelante si consumen nuevos míticos, iré reemplazando También con vuestra ayuda para ver que míticos son mejores que otros y demás Y así vamos mejorando, pues, todavía más el equipo Pero estoy súper contento con este equipazo de All Might míticos Eh... increíbles Por cierto, otra cosa, también me salió algo que no me había salido nunca hasta ahora Y es un legendario Shiny Nunca me había salido ninguno De hecho, fijaos que me han salido no solo estos 5 All Might Sino que me salieron más, creo que 7 o 8 en total Lo que pasa es que los otros 2 Hotels los utilicé, pues, para fusionar Porque, pues, bueno, pues, para no tenerlos ahí muertos de asco Eh... o sea, me tocaron 7 o 8 míticos Pero solamente un legendario Shiny Así que es bastante más complicado No lo estoy utilizando, aunque lo he mejorado un poquito, lo he fusionado Pero no lo estoy utilizando porque realmente no sé si me conviene más o menos Que, por ejemplo, pues estos míticos Yo creo que más o menos es similar, ¿no? Digamos Pero bueno, ya me olvidéis en los comentarios Y chicos, espero que os encante el vídeo Like y comentario se agradece Código mía en la tienda de Robux cuando hago vuestras compras Y también podéis seguirme por Instagram Lo he comentado estos días porque Eh... iré dando algunos códigos de Robux por allí Para agradecer el apoyo y también para Eh... dar un poquito de movimiento al Instagram Y dicho esto Pues nada, vamos a continuar Os voy a enseñar, por cierto, el nivel que tienen Eh... nivel 58 Rondan entre 58 y 60 40.000, 40.000, 40.000, 50.000 y 36.000 Eh... este es mi ejército ahora mismo de míticos De locos Y como veis, pues también tengo 82 millones de yenes Que he estado, pues, eh... haciéndolo fuera de cámara Y otra cosa También me... es que el vicio de ayer fue de otro planeta O sea, el vicio de ayer fue increíble Eh... estuve consiguiendo Haciendo misiones, completando misiones de diferentes mundos Incluido las de aquí, de mi Hero Academia Y como veis, ya he desbloqueado, eh... la nube Digamos, o la montura De este mundo, de esta zona Eh... está muy guapo También corre bastante Cada montura, digamos, en... en mundos más avanzados Tiene como que más velocidad Os lo voy a enseñar por aquí Ahí está Conseguí la del primer mundo La del segundo mundo, que es la estrella Y la de aquí Eh... y bueno, fijaos Speed 28 Y el Shuriken 25 Así que... bueno, está muy bien Y por otro lado, pues aquí Las badges estas Que tengo ahí, pues las tres Y también los upgrades Esto lo hago así un poco Pues para que veáis un poco Como lo tengo todo, ¿vale? Como he estado farmeando bastante Pues para que no veáis un salto gigantesco Que veáis todo Ahí está todo lo claimado que tengo Y nada, chicos Ahora sí que sí Ya he enseñado todo Nos vamos al nuevo mundo de Wallet City Y voy a intentar No solo ir a Wallet City Sino también, a lo mejor Pasar incluso al siguiente mundo No sé si me va a rentar o no Porque quiero ver también Eh... los luchadores de Wallet City Pero bueno, en fin Sobre la marcha Vamos haciendo, chicos Eh... lo siento de verdad Si os estoy spameando mucho Estos días con este juego Pero es que me he viciado bastante O sea, es real El vicio es real Entonces... Eh... pues eso Lo tenéis porque estoy Intentando avanzar mucho Y no quiero avanzar demasiado Sin que veáis vídeo Que ayer había gente Que me decía Pero miren, si ya tienes Para pasar al siguiente mundo Ya, pero es que quiero grabarlo Porque me apetece Que lo veáis Entonces, pues eso Nuevo mundo, chicos Wallet City Uf, el boss este... Pero tengo un equipo importante Yo creo que... bueno Más o menos nos defenderemos ¿No? ¿O qué? ¿Cómo va esto? A ver un momento ¿No puede dejar mal la imagen? Sí Eh... Bueno, obviamente tardamos más Uh, me encanta el ataque de All Might ¿Lo veis? La que lía, chaval Todo lleno de rocas Y además Como que multiplica al enemigo Eso es bastante loco ¿Lo veis? Sale un montón Ah, por cierto También el máximo DPS Que ayer me había gente Que me lo preguntaba Así que deduzco Que debe ser algo Pues que os hace curiosidad O os gustaría ver El mayor DPS que tengo Digamos, el más alto Que he conseguido 810.000 Y no me digas Que aquí no hay Estrella de Robux En este mundo No me lo puedo creer Se va a romper nuestra Nuestra... ¿Cómo se dice? Yo que sé Rutina De comprar una estrella De Robux En cada mundo O eso O la han puesto en otra parte Que también es posible Aquí tenemos al panita De las misiones Y, bueno El mundo Como veis Un bosquecito Ah, vale Aquí hay gigantes Ah, esto es Atacón Titan Este lo he reconocido, eh Algunos lo reconozco La verdad Aunque no haya visto Los animes Pero de tanto jugarlos Y verlos Los reconozco Eh, otro gigante Por ahí Como veis Todo amurallado Sí, esto es Atacón Titan Vamos, chaval Pero descarado Y, eh No veo estrella de Robux No hay Uh, y el coloso, chaval Vale, el coloso este Es muy coloso Eh, realmente No sé si me conviene Pasar al siguiente mundo De golpe O sea, dos mundos a la vez Porque creo que voy a estar Bastante desfasado En cuanto a Nivel De De luchadores O sea que Voy a estar como que Muy, muy bajo ¿No? De poder Seguramente No sé qué deciros La verdad Lo puedo comprar Para desbloquear Es que no lo sé, tío No sé qué hacer No sé qué hacer A ver, un momento Vamos a sacar de aquí Algún que otro ¿Cuánto cuesta esto? 187.000 Vale Vamos a comprar Unos cuantos Campeones Eh Y Como digo Bueno, me cuesta 25 millones El siguiente mundo Bueno, no está mal, eh Podemos también No sé si cambiar el equipo Porque claro Mis míticos Me tiene que tocar míticos Para cambiarlo Pero al menos Tendré Pues Más personajes Para poder evolucionar A mis míticos Que eso estaría Exquisito ¡No! No puede ser Que me acaba de salir El secreto Que me acaba Espera, 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 espera Espérate Que me acaba de salir El secreto Espero que lo hayáis visto Si no lo vais a ver ahora mismo Me acaba de salir El secreto Así En nada Mira los llenes Que me han bajado Nada Que acabo de ponerme a abrir O sea Mira te ha abierto Bueno, 51 no Porque elimina A los A los comunes Que los elimina Eh ¿Has conseguido? A Ben dice Sí Bueno, de hecho Aquí tiene que estar ¿No? Ah, no aparece Debería aparecer en el chat ¿No? Dice Él ha conseguido El secreto ¿Y cómo sabe que Consigue el secreto? Si no aparece Debería aparecer en el chat Como todo Cuando abres O no sé Porque no aparece Sinceramente Tío, me acaba de salir El secreto A la primera Míralo Esto se merece un like Ahora mismo Pero vamos Como mi cabeza de grande Por favor Ahora mismo Todo el mundo O sea Quiero 10.000 likes El primer secreto Que consigo Es súper Súper complicado Para que no lo sepa Porque es Más complicado todavía Que el mítico Y el mítico Fijaos que tiene Yo teniendo Por cierto Más 7 de suerte Que es muchísimo Marca 0,059 El mítico De que salga Y me ha salido El secreto Súper pronto O sea De locos Te lo juro Es que tiene 33.000 ya Bueno claro Está a nivel 50 Pero vale Pues me voy a quitar Mira Me voy a quitar A este Y me coloco Al secreto Y como veis El secreto además Tiene el El nivel Aparece en negro Eso me lo dijeron Los suscriptores Ayer me dijeron Para reconocerlo Verás que Los secretos Tienen el nivel En negro Y si Ahí lo veis Que guapo tío Que guapo Quiero ver Que poder Hace esto Me encantaría Que tuviese alguna aura No tío Es un secreto Podría tener una aura O algo Estaría genial Es que con tanta roca No veo nada tío Otra cosa que me habéis comentado Es que intente fijarme En luchadores Que hacen Tardan menos segundos Digamos O sea Cada menos golpes Hacen el ataque especial Porque son mejores Digamos Hacen más daño Y bueno Pues eso Mira Más inventario Vale Damelo Y Este Me dijisteis que se las reconoce Porque tienen como algo en el nombre Que yo no veo nada Sinceramente Así que imagino que no lo tendrán Me dijisteis que sale como Algo al lado del nombre No sé si una estrellita O yo que sé Algo sale al lado del nombre Y que eso es como que Golpea más rápido O algo así Pero bueno En fin chicos Un secreto acabo de conseguir En Wallet City Es que estoy flipando tío Bueno por cierto Vamos ya Empezar a fusionar Al secreto este De hecho voy a seguir abriendo Vamos a seguir abriendo Lo dejamos aquí Quiero guardar Jens Bueno aunque puedo conseguir fácilmente Jens Pero bueno es igual Y voy a evolucionar A mi secreto Mi primer secreto Buah es que esto es Por cierto Ah no iba a decir Iba a decir Más animo mítico No es el El All Might Anabel Por cierto Me ha salido Anabel aquí en Shiny Que creo que es la rara ¿No? Diría A ver un momento Diría que es la rara Estoy en todo seguro Anabel Sí Es la rara Pues Bueno Ahí está Por cierto Me gusta mucho el detalle De que cuando lo hagan Shiny No solamente tenga partículas Que tiene partículas como de Shiny Sino que le cambian la ropa La estéticamente cambia Y eso me parece un detalle bastante guapo De este juego El legendario 12.000 11.000 Está muy bien Fijaos Pero Tenemos a un secreto Así que No me importa nada Vamos a hacer así Fusionamos Y seleccionamos todo 33.000 De daño Quiero ver Que tal queda ahora Vale Fusionamos Y Ojo 98.000 Uff Vale Se pone por delante Pero por mucho El doble Del machetado Que tenía yo Que era de 50.000 El All Might Y vamos a ponerle también Es que no sé si Lástima no poder Hacer trade Digamos Porque podría reganarle a alguien A algún suscriptor Este All Might Que ya está evolucionado Hasta Bueno No mucho Pero oye Está fusionado Que seguramente le vendría súper bien Pero bueno En fin Lo que hay Lo que voy a hacer es También Ponerlo aquí Con Ben Y lo vamos a utilizar Vale Vamos a hacer así Fusionamos Pam Y tenemos 110.000 Nivel 61 Aquí me despido Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Ha sido de locos Primero con el equipo de All Might Que ya ha sido de escándalo Poder conseguir un equipo Entero de míticos Y además Un secreto En directo O sea tal cual Es que he tratado Nada en sacarlo Ha sido una suerte Espectacular Así que bueno Espero que os haya como digo Pues encantado Código Mian En la tienda de Robux Y nos vemos en el próximo vídeo Con mucho más Un abrazo Y hasta pronto Chao Chao